Yo canto mucho, canto mal, pero canto mucho. Apoya en el quicio de la mancería. Yo no tengo costumbre de hablar mal, más que cuando se entera. Dije, mire usted, yo tengo 91 años, pero yo no soy gilipollas. Esperaba vinera la noche de mayo. Y luego España la indominable, España la empecinada. No he dicho nada, voy a empezar. Pasaban los hombres y tú sonreías. Que el gobierno con su representante a la cabeza, no sé si es por la barba o por qué, la cara se me ha puesto muy dura. Y lo que dice este señor son milongas para mí. Cuanto menos que para la gente mejor, porque así son más manejables. Y eso no es justo. Porque si la gente no está educada, pues no lucha lo suficiente, no se entera de lo que necesita. La gente tiene que saber lo que necesita y por qué lo necesita. Corriba las conciencias, en pie la juventud. Mientras estemos aquí, en este mundo, no hay más remedio que seguir en la pelea. ¿Comprendes? No hay más. ¿Verdad?